Intervención física y reforzamiento estructural del edificio central de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. ¿Cuáles serán los beneficios para el usuario? Edificio renovado y ajustado a las normas de sismo resistencia. Áreas renovadas, capacidad tecnológica y accesos para personas con movilidad reducida. Facilidades en la interacción de materiales bibliográficos con recursos digitales. Nos fortalecemos para usted.